¿Su nombre completo y su representación? Sí, Luis Alberto Sánchez, presidente de Nueva Alianza del Estado de Guerrero. Presidente, el día de hoy viene de invitado de honor a unas actividades magisteriales aquí en el puerto de Acapulco. Sí, seguimos en nuestra alianza estratégica con el CENTE y hoy nos han invitado a estar aquí presentes en la inauguración de los Juegos Magisteriales y con mucho gusto, con mucho afecto por todas las maestras y los maestros, venimos a acompañarnos. ¿Cuáles son las actividades que vienen a desempeñar en esta ocasión los maestros? Sabemos que hay mucha participación magisterial. Sí, bueno, los Juegos históricamente se han realizado en esta fecha y la finalidad es fortalecer la unidad en el gremio magisterial hoy más que nunca y destacar con la sociedad que es una labor sustantiva la que realizan los maestros en el Estado a favor de la educación y creo que es importante que ese reconocimiento hoy más que nunca se les dé y se les dé ese respeto y se les dé sobre todo el reconocimiento de que son los formadores de los profesionistas de nuestro país. Presidente, ¿las actividades del partido cómo van? ¿Qué avances se tienen en cuanto al trabajo que viene desempeñando como presidente? Pues hemos tenido varias actividades. Se concluyó con el tema de la afiliación ahora en el mes de marzo y actualmente pues estamos inmersos en una serie de programas que tienen que ver con festejos sobre todo el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Maestro. En los próximos días estaremos participando en las regiones apoyando estas actividades y fortaleciendo nuestra membresía, que ese es el reto que tenemos todos los días de estar cerca de las personas que confían en Nueva Alianza y haciendo la oferta para que se incorpore más gente a la oferta política de nuestro partido que es a favor de la educación y buscar una educación de calidad. Perfecto. ¿Qué avances se tienen en cuanto a las aspiraciones que se tienen para el 2015? ¿Ya están preparando el terreno para los candidatos que van a responder? Sí, estamos preparándonos todos los días con este fortalecimiento de la militancia y sobre todo pues también buscando las mejores propuestas. Hoy en día estamos inmersos en un proceso de buscar las propuestas que sentimos hacen falta en la sociedad de Guerrero y al mismo tiempo pues buscando a las personas idóneas para encabezar las distintas fórmulas que nuestro partido va a ofrecer a la sociedad de Guerrero en cada uno de sus municipios, en cada uno de sus distritos. Estamos hoy en día seleccionando esos perfiles. Estos procesos electorales que se avecinan van a ser diferentes a los ya tradicionales, ahora vienen incorporadas las candidaturas independientes, vemos que hay más participación social. ¿Esto no les va a restar puntos o presencia a los partidos políticos? Es un nuevo reto, va a haber una nueva legislación. Tenemos que esperar a ver cómo viene esta legislación federal y local. Pero creo que en cualquier escenario podemos estar listos para sacar mayor provecho en el sentido de fortalecer el vínculo con la sociedad y que el partido realmente sea un vehículo para que las preocupaciones sociales lleguen a la política y lleguen a la toma de decisiones. Que de eso se trata la política, de que lo que el ciudadano quiere pues llegue al Congreso y de ahí se convierta en leyes y se convierta en programas de gobierno. El profesor Miguel Ángel Avilés, vemos que está muy activo dentro de ahí de la militancia del partido Nueva Alianza. ¿Qué opinión le merece las actividades que viene desempeñando dentro del PANAL? Es un activo muy importante del partido. Ya desde la elección anterior, él estuvo haciendo una campaña muy buena. Hoy en día pues él sigue con sus actividades de acercamiento con la sociedad civil y está trabajando muy bien en toda la zona que le corresponde que es allá, hacia la parte de Lomas de Chapultepec, hacia la parte de Barra Vieja. Está trabajando muy bien con padres de familia y pues merece todo nuestro reconocimiento, el profesor Miguel Ángel Avilés. Perfecto. ¿Algo más que desagregar aprovechando el espacio? No, la oportunidad con tu medio, verdad, tan importante. Creo que vale la pena resaltar el apoyo que necesitan los medios jóvenes sobre todo que están en redes sociales y nuestro partido está también muy interesado en llegar al público joven a través de estos medios de redes que nos permita llegar a quien ve internet y a quien está conectado todo el tiempo a las redes. Muchas gracias.